Muy buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. Nos vamos al paseo Los Próceres, allí continúa la feria navideña con un operativo del programa Mi Casa Bien Equipada. Esto como parte del plan Navidades Felices 2014. Nuestro compañero Michel Caballero se encuentra allá con los detalles. Michel, buenas noches, te escuchamos. Sí, amigos de Venezolana de Televisión y del Sistema Nacional de Medios Públicos, a esta hora nos encontramos en la gran feria socialista navideña ya a propósito de que se acerca la Navidad. Me acompaña la ministra Isabel Delgado, ministra del Pueblo Popular para el Comercio, porque ha sido el día de hoy muchísimas las personas del pueblo venezolano que ha venido a participar, a hacer sus compras, también a observar la variedad de productos, lo que se ofrece en esta gran feria navideña, ministra. Sí, bueno, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Estamos en proceso de cierre del segundo día de la feria Navidades Felices. Pues ha sido complicado cerrar la feria por la cantidad de gente que tenemos aquí disfrutando de la Navidad, disfrutando del compartir en familia, disfrutando de los entretenimientos, pues haciendo sus compras. Nosotros pues esperamos regresar la semana que viene, con el mismo espíritu de Navidad, con la misma capacidad de atención, amable, buena, a precios justos, con una sonrisa en los labios. Aquí estaremos el jueves que viene. Vamos a abrir a las dos de la tarde. Es importante anunciar que las ventas de la Corporación Pedemercal se van a hacer el día sábado. Los otros días vamos a estar atendiendo a toda la ciudadanía, con que vamos a tener mi casa bien equipada, más grande, remozada, va a estar el Ministerio de Industria, con toda su oferta de productos tecnológicos, de su pequeña y de su gran industria que está aquí. Vamos a tener a todos los ministerios, al Ministerio de Deportes con su oferta deportiva, al Ministerio de Cultura con esta oferta cultural maravillosa que ha puesto a nuestro servicio. Vamos a tener entretenimiento, la oferta gourmet del Ministerio de Alimentación, del Instituto Nacional de Alimentación con el Comezano, Coge Dato Comezano. Bueno, es mucho lo que tenemos, muchas oportunidades de muchos productos, muchas oportunidades de entretenimiento, muchas oportunidades de compartir. A partir de la semana que viene abrimos con un stand de conferencia para que discutamos diferentes tópicos de la vida humana, que necesitamos discutir, debatir, necesitamos entender los procesos de elaboración de los productos, queremos discutir sobre el comercio, que entendemos por comercio justo, queremos hablar de la campaña de comer sano, de consumir sano. Entonces, bueno, los esperamos la semana que viene. Sí, Ministra, uno de los aspectos importantes, el Ministro Iván Bello, también hacía el recorrido del día de hoy, destacaba el tema de la producción, que el 80% en el caso de los alimentos era nacional, es un elemento muy importante. ¿Cómo se ha visto el tema de que se viene fortaleciendo, sobre todo también el tema de las ventas, lo que se ofrece? Sí, mira, cuando uno se come un plato, uno tiene que saber de dónde sale lo que se está comiendo. Gran parte del plato diario del venezolano sale, no solamente es venezolano, sino que es campesino, es producto de la agricultura familiar. Nuestras hortalizas son nacionales, nuestro pollo es nacional, en muy buena medida es que es nacional. Y es el resultado de pequeños productores, es el resultado, como decía hoy el vicepresidente Iván Gil, de esa ley de tierra que promulgó el presidente Chávez, de la democratización de la tierra, de dar espacio al venezolano para su producción. Hoy nosotros quisiéramos hacer una ley, pero de comercio. Que despacio también al venezolano dejar de trabajar en el comercio como un dependiente nomás, en situación de dependencia laboral. El venezolano puede y debe tener su comercio. Y en eso está empeñado el presidente Maduro. Coméntanos en torno a las cifras que ha arrojado estos dos días de feria, ha sido muchísima la afluencia de personas y también ese llamado que usted puede hacerle desde el Ministerio de Comercio, porque quizás a esta hora las personas que nos escuchan, nos están observando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, dicen quizás, oye, se acabó el producto, ya la semana que viene no hay. ¿Cuál es el llamado que usted le hace desde acá de esta ventana? Tenemos muchísimos productos de todo tipo. Mi Casa Bien Equipada tiene productos en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. No solamente en esta feria, sino en todas las ferias en los 24 estados, en todos los puntos de Pedeban Mercal, en todas las bases de emisiones y en las tiendas privadas a donde vamos a llevar nuestros productos para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Tenemos suficiencia en comida, tenemos suficiencia en textiles, en calzado para garantizar el estreno del venezolano, que es una de nuestras tradiciones. Tenemos suficiencia en juguetes, tenemos suficiencia en todos los rubros de esta Navidad. Y lo vamos a seguir teniendo para el año que viene, porque nosotros estamos en un proceso importantísimo de derrota de la guerra económica. La vamos a derrotar, vamos a pasar unas Navidades felices y un renacer para el año que viene, en donde nosotros vamos a seguir trabajando en función de fortalecer nuestra industria, en función de fortalecer todos nuestros procesos de servicios educativos. Vamos a salir de la pobreza extrema. Venezuela tiene un panorama positivo porque tiene un gobierno socialista. Ministra, ¿qué cifras tiene arrojado estos dos días de feria navideña? Bueno, hoy estamos calculando una afluencia, que necesitamos el reporte ya al cierre de la feria, pero estamos calculando una afluencia de alrededor de 40 mil personas. Ayer tuvimos 25 mil personas en la feria. Mi casa bien equipada ha atendido a 1.500 personas. Repartimos 1.500 tickets, todavía nos falta para atender alrededor de 200 personas y vamos a atender hasta el último ciudadano que entró en esta feria para que salga, bueno, satisfecho con su paseo por esta feria. Ya finalmente para cerrar, el llamado entonces a la participación, el pueblo venezolano, ¿hasta cuándo se va a mantener la feria? Sí, bueno, yo les pido a todos que vengan. El jueves es nuestra nueva cita. Vamos a estar abiertos jueves, viernes, sábado y domingo. Todos a venir felices a celebrar la Navidad, a celebrar que llegamos a este fin de año en paz por la fuerza y la valentía de todo el pueblo venezolano. Y bueno, como mensaje final, en nombre del presidente Maduro, pues tenemos patria. Le agradecemos entonces a la ministra del Comercio, Isabel Delgado. En el marco de esta feria navideña, Navidades Felices, como ha sido catalogada y en este momento, han sido bastante visitadas en estos dos días. Recuerden, los próximos fines de semana, a partir del día jueves y hasta el domingo, cada fin de semana se va a estar desarrollando para el disfrute y el buen vivir de todos los venezolanos. La información que tenemos a esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante. Sí, muchas gracias a nuestro compañero Michel Caballero. Nos sumamos entonces a ese llamado, a la paciencia, a disfrutar las Navidades felices en compañía de nuestros seres queridos y sin consumismo.